Bueno, desde el parking y empezamos la aproximación a los meses. Por ahí ya se ve el senderito. En el cartel de la quesería, para arriba. Subiendo también por donde pone ahí un cartel de zona de escalada. Venga, para la derecha. Es de la Fuente de la Pajeta. ¿A quién se le ha ocurrido ese nombre, santo? Alguien como el Edu. Subimos y ahora el desvío a la derecha. Ya se escucha la voz. Empezamos el barranco. Vamos al barranco. Barranco Peces. Es un barranco muy cortito, pero que hoy esperamos encontrarlo en su punto, porque tiene así bien de agua. Son seis rápeles y un pasamano. A los nueve meses no hace un arroyo. Vale, pues caminamos unos metros y ya nos metemos al cauce y enseguida encontramos el primer rápel. En su momento, llega a secarse en verano. Aquí haciendo un poco de aeróbic. Tremendo. Venga, Ituki. Primer rápel de seis. ¿Y qué es lo de los pedos, Nelly? Primer rápelito desde abajo. Y aquí ya encontramos una zona mejor excavada, bonita, muy bonito. Armando, bajando. Este segundo rápel va por fuera del activo también. Venga, destrepillo con ayuda de la cuerda. Venga, y aquí está fluente que tenemos. Le da un poquito más de caudal. Y Armando, bajando el tercer rápel. ¿Cómo te va a pillar agua? ¡Gato! ¡Gato! ¡Viva, gato! a ver qué bonito qué bonito se ve desde aquí, muy bonito agua ok ahora ya lo que nos queda es caminito